Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV y esta vez lo que vengo es a contaros las novedades del parche 6.11a que ha salido el 24 de mayo y básicamente este parche ya os digo que es un parche pequeño, esto no incluye las tribe quest y las tribe quest son previstas para el parche 6.15, el cual me imagino que más o menos saldrá o el martes que viene o si no es el martes que viene probablemente el siguiente martes porque ya me extrañaría que lo acabasen retrasando muchísimo más realmente. Dicho esto, además de esto también os voy a traer algunas novedades que se han comentado en la Lodestone como un tema de un sorteo de fotografía, o sea de screenshots que han añadido y también algunas notificaciones acerca de algunos problemas que están experimentando algunos jugadores en cuanto a la conexión de red del juego. Dicho esto, vamos a empezar a ver los cambios del parche 6.11a que se centra en cambios orientados al balanceo de PvP. En el primer caso tenemos el Gunbreaker con el Route Divide que tiene un incremento del daño realizado y de la potencia de cura realizada y para el efecto adicional de No Mercy que ha pasado de un 10% a un 20%. Rentress Rush va a tener el efecto adicional de reducir el daño recibido en un 25%. En el caso del Bardo es un incremento de potencia para el Powerful Shot de 3.000 a 4.000, para el Imperial Arrow también de 3.000 a 4.000. En el caso del Drill van a aumentar la potencia del taladro de 9.000 a 10.000 y cuando se está bajo el efecto de análisis esta potencia va a pasar de 18.000 a 20.000. Bio Blaster va a tener también un aumento en el tiempo que dura el daño en el tiempo de 9 a 12 segundos, el Chainsaw va a tener un aumento de potencia de 10.000 a 12.000. En el caso del Dancer, Honing Dance va a tener el efecto adicional de reducir el daño recibido en un 20% y en el caso de Fandance va a recibir un aumento de potencia de 4.000 a 5.000. Y aquí viene la burrada de cambios que le han aplicado a uno de los jobs para este parche de balanceo y es que el Black Mates recibe un montón de cambios. Fire para empezar, pues el efecto de Astral Fire 2 va a pasar de una duración de 15 segundos a 30 segundos. En el caso de Blizzard, Umbral Ice va a pasar de una duración de 15 segundos a 30 segundos. Burst, la potencia va a ser incrementada de 12.000 a 16.000 y la potencia de la barrera va a pasar de 12.000 a 16.000. Paradox ahora va a ser una habilidad cargada, es decir, que va a tener la capacidad de dos cargas, por lo que vais a poder utilizarlo directamente dos veces y luego ir esperando que se vaya recargando cada una de estas cargas. Nightwind va a hacer que el efecto de medio dormido va a durar, o sea, va a aplicar un 50% de reducción de movimiento en el enemigo y además el efecto de medio dormido va a tener una duración de 3 segundos en lugar de 4 segundos y el efecto de dormido va a pasar de una duración de 4 segundos a 3 segundos. Le reducen la duración pero le aumentan la potencia al efecto inicial de reducción de movimiento. Por otro lado tendríamos el Fire 4 que le reducen el tiempo de casteo de 1,92 segundos a 1,44 segundos sin variar su potencia, así que esto es un incremento de DPS bastante bestia para el Black Mage, pero bastante lógico realmente porque un casteo de 1,92 segundos en PvP pues es bastante la muerte directamente. Además de que el efecto de Astral Fire 3 su duración se verá incrementada de 15 segundos a 30 segundos, Flare su tiempo de casteo va a pasar de 1,92 segundos a 1,44 segundos con una potencia que también va a ser incrementada de 8.000 a 12.000. Y en el caso de Blizzard 4 pasa un poco lo mismo que con Fire 4, va a tener un tiempo de casteo de 1,44 segundos en lugar de los 1,92 que tiene actualmente y la duración de Umbra Light 3 va a pasar de 15 segundos a 30 segundos. En el caso de Freeze pues el tiempo de casteo también pasa de 1,92 segundos a 1,44 segundos y el daño realizado al primer objetivo pasará de 8.000 a 12.000. Y en el caso de Soul Resonance pues ahora también te va a dar el efecto Apocatastasis reduciendo el daño recibido en un 20% con una duración de 15 segundos. En el caso del Summoner también tenemos algunos incrementos de potencia, la verdad es que no lo veía tampoco tan necesario, la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo del Summoner y es bastante eficaz, pero el caso es que Slip Stream va a tener un aumento de potencia de 6.000 a 8.000 y el efecto del daño en el tiempo que aplicaba el Windstorm va a pasar de 3.000 a 4.000. Luego por otro lado tendréis el Radiant Aegis que va a tener, pues va a aumentar la potencia de su defensa de un 10% a un 20%, además de aumentar también la potencia de la barrera de 8.000 a 10.000. Mountain Buster va a tener una potencia de 2.000 a 4.000 y Revelation va a tener una potencia de 3.000 a 6.000. El Revelation sería la habilidad especial que puede lanzar Fenix cuando lo invocáis cuando hacéis el Limit Break del Summoner, que en el caso del Summoner sabéis que podéis invocar o a Bahamut o a Fenix en PvP. Luego por otro lado con el tema del Red Mage va a haber una reducción del daño de un 20% a un 10% y luego por otro lado en el caso del Astro Royal, el Aspective Benefit, pues va a tener una potencia de cura incrementada de 4.000 a 5.000 pero la potencia máxima de cura va a pasar de 12.000 a 10.000. Y estos serían todos los cambios que han aplicado a las distintos jobs en PvP. Vuelvo a recargar, es importante no confundir estos cambios con los cambios que luego podrían aplicar a las clases en PvE pero en este parche no hay ningún cambio para las clases en PvE y probablemente no veamos ningún cambio en las clases de PvE ya hasta el parche 6.2 seguramente. También en el caso de Crystalline Conflict, cuando estéis registrando una partida de Crystalline Conflict rankeada pues ahora no vais a poder ser, o sea, los que estéis en el tier de cristal solo vais a poder ser, o sea, solo os va a poder hacer match con aquellos jugadores que estén en Diamond 3 con una estrella, o sea, con una Rising Star o superior. Es decir que también obviamente os va a seguir emparejando con la gente de Crystal Tier y con la gente que esté en divisiones superiores de Diamond 3, o sea, por ejemplo en Diamond 2, Diamond 1 entran dentro de los jugadores elegibles para enfrentarse a alguien que está en el tier de cristal. Y luego también otro detalle importante, y es que eliminan al fin lo del autokick a los 30 minutos. Sabéis que actualmente desde que salió Endwalker, cuando pasaban 30 minutos sin actividad en la cuenta te kickeaba automáticamente, te echaba fuera del juego automáticamente precisamente para evitar que se acumulase gente en los servidores. Actualmente esto ya no lo ven necesario y por tanto esto no se va a aplicar. Esto también se incluye para todas las áreas que pertenecen a Defirmament. Dicho esto, siguiente novedad del día. La siguiente novedad del día es correspondiente al tema del concurso de screenshots. El concurso de screenshots empieza también desde el 24 de mayo y estará disponible hasta el 31 de mayo. Y básicamente vais a poder enviar una screenshot utilizando la característica de G-Pose mostrando vuestro personaje yendo de aventura. Esa sería la temática para este concurso. Para poder acceder a este concurso, pues deberéis de seguir la cuenta oficial de Final Fantasy XIV de Twitter que concretamente, si no me equivoco, sería la versión en inglés. Vamos a echarle un vistazo un momento probablemente. Si me llega a cargar, aquí estaría. Sí, sería la de arroba FFXIVEN. Sería la cuenta que tendríais que seguir. Tienes que coger la captura de vuestro personaje utilizando la funcionalidad de G-Pose y luego por otro lado tendréis que añadir tres stickers. Uno sería el nombre de vuestro personaje, mostrar también el mundo de vuestro personaje y mostrar la fecha y hora en la que habéis sacado esta foto. En el modo G-Pose sabéis que tenéis una funcionalidad para añadir stickers a las fotos, pues tendríais que utilizar esa funcionalidad para añadir el nombre de vuestro personaje, mundo en el que estáis jugando y la fecha y la hora de vuestro personaje. Y luego por último lado tendréis que utilizar Twitter para contestar a los Twitters promocionales de Final Fantasy XIV, en inglés Final Fantasy XIV francés o Final Fantasy XIV alemán, con la imagen y la información requerida más abajo. En cuanto a la información requerida más abajo que tenéis que añadir al tweet, pues tenéis que añadir el nombre del personaje, el mundo en el que estáis jugando, la fecha y la hora en la que estáis jugando, utilizar el hashtag FFXIV sweepstakes, aquí lo tenéis escrito, y luego por otro lado pues vuestro nombre completo de personaje, vuestro nombre completo de mundo y el ítem de los que están ofreciendo de que queréis ganar. Sabéis que para este concurso tenéis varios ítems elegibles, concretamente los tenéis aquí, sería el peinado de Klaus, el sombrero del Gaelicact este, los pendientes del pajarito o este Bardin para el Chocobo. Entonces tendréis que elegir cuál de estos serían los que os interesan. Concretamente si queréis el peinado de Klaus, tendréis que seleccionar o indicar en vuestro tweet que queréis el Modern Aesthetics Strife. Y eso sería la manera. Básicamente, luego por otro lado, pues la comunidad de FFXIV va a seleccionar pues de 1500 entradas ganadoras, pues seleccionará algunas de las ganadoras o algo por el estilo, creo que no. Déjame leer correctamente. We rather select 1500 winning entries from the list of entries that meet the criteria. Vale, aquellas de entre todas las screens que se envían, aquellas que cumplan los requisitos que se han comentado anteriormente a la hora de participar en el sorteo, pues seleccionarán 1500 aleatoriamente. Es decir que no van a elegir qué screenshot es mejor o qué screenshot es peor. Simplemente esto es importante porque así, aunque no creáis que tengáis tanta habilidad con las screenshots, participar porque os puede llegar a tocar. Y luego por último tendríamos el último detalle que nos comentan, que esto sí que ya es un tema un poquito más serio y es acerca de los problemas de conexión que están experimentando algunos jugadores. Yo personalmente no he tenido prácticamente ningún problema de conexión, salvo sí que algunos momentos en los que debía haber algún tipo de pérdida de paquetes. De esto típico que estás en Raid y ves que todo el mundo se queda quieto, tú puedes mover tu personaje y de pronto el juego es como si actualizase todo de golpe. Bueno, pues eso es un poco producto de pérdida de paquetes o una pérdida de conexión momentánea durante unos segundos. En ese caso, en caso de que experimentéis ese tipo de problemas con relativa frecuencia, pues os están comentando que a través del formulario de soporte que tenéis entregado, tratáis de dar información lo más detallada posible. En este caso, para los jugadores de PC y Mac, os explican que les interesaría conocer los datos del tracer route de vuestro ordenador, al IP de los servidores de Final Fantasy XIV, la localización desde donde os estáis conectando, quién es vuestro proveedor de internet y en qué momento del día habéis experimentado este tipo de errores y con qué frecuencia estáis experimentando este tipo de errores. Esto ayudará al equipo de Final Fantasy XIV a identificar si hay algún tipo de problema con algún intermediario en medio entre tu IDSP y el destino final, que sería el servidor. Es decir, con alguno de los servidores que os tiene que atender la petición, uno de los servidores de enrutamiento que haya en medio, pues podría estar fallando, cualquier tipo de problema y precisamente eso es lo que quieren tratar de buscar con este tipo de soluciones. En cuanto al tema de cómo se hace esto, si entráis a la página web oficial de la Lodestone, aunque esté en inglés es bastante sencillo, os lo ponen con capturas de pantalla para que sea lo más fácil posible. Si queréis enviarles la información en ese post, o sea, en el formulario de soporte del juego, si queréis pasarle la información del traceroute, simplemente vais al menú de Windows, vais a Windows PowerShell, ponéis traceroute y la IP de destino, que sería la de vuestro servidor. Es decir, por ejemplo, si estamos jugando en Europa, tendríais que poner en lugar de 204.2.229.16, tendríais que poner 195.82.50.33 y eso os mostrará todo el recorrido que ha realizado el paquete hasta llegar a su destino final. Y una vez tengáis esa información, pues eso os lo copiáis y lo pegáis y se lo pasáis a través del formulario de soporte. También tenéis instrucciones para aquellos usuarios que jugáis a través de Mac y ya os digo que en caso de que haya algún usuario que también esté jugando desde Linux a través de Winnie o algún otro tipo de solución de compatibilidad con la plataforma de Windows para poder ejecutar a Final Fantasy XIV en Linux, pues que sepáis que abriendo el terminal y escribiendo exactamente el mismo comando que os está mostrando para Mac, es decir, el traceroute y la IP, pues también os valdría para poder enviar la IP. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido lo suficientemente informativo acerca de estas novedades que tenemos para esta semana y a ver cuánto tiempo tardan en meter el parche 6.15, del cual ya tengo bastantes ganas de que metan la Strive Quest. Y sin nada más, me despido y hasta el próximo vídeo. Chao.